El Ministerio de Salud hizo entrega de dispositivos móviles a la red de promotoría y red de voluntarios que apoyan la respuesta nacional ante tuberculosis y VIH. La entrega de estos insumos tecnológicos se realizó en el Auditorio del SILAIS Managua a jóvenes y promotores que atienden a los sectores que están inscritos en estos programas que se impulsan para promover vida. El día de hoy estamos haciendo la entrega de teléfonos celulares a la red comunitaria del departamento de Managua. Estos dispositivos celulares van a venir a fortalecer nuestro modelo de salud, a tener una íntima comunicación con los promotores y con nuestra red comunitaria, con las unidades de salud y los hospitales de nuestro departamento. Esto va a venir a ayudar a prevenir, a ayudar a salvar vidas, a buscar embarazadas inasistentes, a buscar inasistentes de los programas de crónicos, pacientes que han abandonado algún tratamiento de tuberculosis o de VIH para poderlos buscar y nosotros poderlos de nuevo incluir en nuestros programas e iniciar nuevamente los tratamientos. Esto va a venir a fortalecer aún más nuestro modelo para poder garantizar la salud en toda la población, a la población más vulnerable, ¿verdad? Los niños, las embarazadas, los pacientes crónicos, los pacientes discapacitados en todos los barrios y las comunidades de Managua. Tenemos colboles, tenemos parteras, tenemos brigadistas, también tenemos promotores de salud que todos han sido capacitados, han recibido las capacitaciones de autocuido y también para garantizar la búsqueda y cómo poder llegar a las familias nicaragüenses. Esta es una primera entrega a la red comunitaria, es un pequeño porcentaje de todo lo que se va a realizar a nivel nacional. Es apoyar a los doctores, enfermeras del puesto médico, hacer acompañamiento en las visitas de los programas Todos con Voz, PAMOR, programa que es para amor a los más pequeños, a los más chiquitos, a las embarazadas. Recientemente se inauguró ahí en el Centro de Salud la Clínica de Atención Integral, que es dedicada a los pacientes con tuberculosis, a los pacientes con SIDA, los que tienen VIH. Y en sí, damos acompañamiento también a todos los que son discapacitados, que pertenecen al programa. En sí, vacunación, todo, y con este pequeño, o sea, el móvil que nos van a entregar, nos facilita así, por así decirlo, nuestro trabajo. Porque aunque contemos con uno, este va a ser con amplio, porque nos vamos a dedicar exactamente a todo lo que se necesite en ese momento. Porque nosotros damos acompañamiento a todos los pacientes, ya que ahí en mi barrio, tenemos varios pacientes que nosotros, como ellos no pueden trasladarse al centro, nosotros lo que hacemos es que les facilitamos el medicamento, llegamos hasta su casa y se lo entregamos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.